Pero que no le he hecho nada raro Pues bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a jugar a una página que se llama Drake Mall Y quien pierda se va a tener que ver un batido asqueroso Hemos sufrido mucho, esto lo estoy grabando después Y espero que disfrutéis con el vídeo porque la verdad es que ha sido bastante épico Dentro vídeo Bueno chicos, pues ya tengo aquí los ingredientes Que vamos a hacer a este hombre Podemos elegir 5 ingredientes y líquidos Bueno, he cogido alguno más que para eso soy el youtuber Y bueno, hago un poquito las reglas que me salen de... Lo dicho, voy a proceder a hacer el batido asqueroso Y luego él me hará el suyo, ¿vale? Cacao, guacamole, sal del Himalaya Trazo de jamón del año 25 antes de Cristo Unos poquitos cereales de chocolate Un poquito de mostaza Y leche omega 3 Vamos a ello Me cago en sus muertos, tío Dios, tío Dios, la que he liado, bro Como venga mi padre ahora y esto así Me revienta la cabeza, tío Dios, tío, la que he preparado Toda la cámara llena de chocolate Qué asco, por favor Huele a calamar, tío Huele a calamar recién salido del agua, tío Qué asco, tío Me he reventado el pantalón y todo Ahora es mi turno Perdón si miro a la pantalla Pero él no está acostumbrado a grabar esto Ya he preparado los ingredientes Creo que son 5 o 6 Espero que no se haya cebado mucho Yo me voy a cebado bastante No voy a echar ningún tóxico Pero bueno Voy a enseñaros lo que voy a echar Lo removemos y a humillarle He cogido un poquito de mostaza, ¿vale? Un poquito de soja Que sé que el chaval la odia, la soja Porque no come mierdas de estas Esto no sé si echar la piña o el liquidito ese Porque se ha oxidado la lata Lleva aquí, o sea, igual 3 meses ¿Veis como que tiene como partículas? Es porque se ha oxidado esto Vamos a triturar un poquito esto Un poquito de tabasco Y un peity sweet Pues para que crezca el chaval Que se me está quedando en hora Me he matado a ir al gimnasio Ahí Lo he tomado por culo Yo no sé si lo tenía que haber quitado su verde No sé si se come Pero bueno No tiene mala pinta Yo creo que se va a cortar la leche Bueno, voy a batirlo y vemos que tal Esto es colonia Vamos a echar un poco Bueno, ahora huele mejor Bueno, chavales Aquí estamos con la página de inicio De Drake Mall Y vamos Ya lo he explicado antes Pero fácil Tenemos aquí los dos batidos ¿Vale? Este es el suyo Que supongo que os lo habrá enseñado Me he hecho más grande O sea, no me voy a acabar esto Bueno, a ver Es fácil Vamos a hacer tiradas en Drake Mall Que es una página Que consiste en Tu metes un dinero Y abres cajas Y con esas cajas Te pueden tocar Diferentes premios ¿Vale? Quien tenga o saque peor premio Tiene que dar un traguito Os voy a ser sincero Yo tengo más prioridades De que me toque Que vosotros Porque es la gracia un poco Del patrocinio ¿Vale? Antes de empezar con el reto Os quiero informar un poco Cómo va la página Para que lo entendáis Tú aquí metes un saldo Y hay diferentes cajas Por ejemplo En la caja del smartphone box Tenéis varios tipos de móviles Y luego premios Pues de menos precio ¿Vale? Esa es la gracia Que te puede tocar O algo caro O algo más barato ¿Vale? Y otra caja bastante importante Puede ser La PC box Que es la caja de gaming Que tiene ordenadores Tochísimos De 4000 pavos O más Y luego tiene Pues premios también Más baratos A medida que vamos bajando ¿Vale? Otra de las cosas Más importantes de la página Las Mystery Battles ¿En qué consiste esto? Tú juegas contra otro jugador Y quien saque El premio más caro De los dos Se lo lleva todo Ya dicho esto Pasamos al reto Es que a la puta tierra Te va a topear ¿Qué es eso, tío? 0-5 ¿Has tirado tú? 45 45 Cable no, bro Cable no 2-50 ha ganado ya Yo no puedo congredir Si me duele la tripa ya Si gano, gano, ¿no? No, no, no Es al mejor de 3 Es al mejor de 3 Pero es que en dinero gano yo Quien gana, gana En la próxima lo hacemos con dinero Quien gana, gana Quien gana, gana, chavales Eso vale, manso ¿Cuánto vale eso? 110 Bebe Tío, es que tiene un pelo, tío Tiene un pelo pegado No se ve, claro A ver Es la verdad que ese pelo lo tenía el vaso Es que le has pegado un chuperreteo Con ahí Tiene un chuperreteo Es un vaso chuperreteo ¿Qué le has echado? ¿Qué le has echado? La broma turca Pica mucho No, pero cambia de coso Al mejor saldo, ¿eh? Vale, pero Oh, mirad de la boca Es importante, ¿eh? Es que encima tengo el estómago sensible, man ¡Vamos! Ah, no ¡30 dólares! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué vale? No voy a beber otra vez Necesito que sea más de 20 para ganar ¡Vamos! 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 Si está solidificado esto ¿Esto qué es? Está sólido Se lo he dicho Digo, no voy a ser mala persona A ver, sinceramente El mío no está mal Es que se queda atascado Es que es sólido, cabrón Es que no baja ya, ¿eh? Es que le he echado poco líquido ¡Dale un sorbo! ¡Qué maricón! Que no tiene nada raro Pero que no le he echado nada raro Es que vale 30 pavos la caja Tiene que ser una que es esa Pero que es eso ¡90! ¡Vamos! El mo... 10 Si era el ordenador Vamos, por favor, vamos, por favor Vamos, vamos, vamos Música épica Vamos, vamos, vamos Vamos, algo tocha, algo tocha ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Vale! ¡Puta! ¡Hace chapotado! Me he metido en el dedo Me he jugado, ¿no? ¡Guantos! Se está con Listerine ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Un dólar! ¡Vamos! ¡Joder! La única persona que está... Estoy pensando que le toque algo malo para... ¡Un móvil! ¡O es una funda! ¡Aaah! ¡Dale un trago, eh! ¡Un trago o no! ¡Un trago o no! ¡O sea, como que un trago! ¡Que esto no entra! ¡Pero que es como que me digas que me bebo a cemento! ¡No puedo! ¡Que quiera! ¡Cagas el A9 central! Es que mira, aquí me da más asco Voy a beberlo Pero voy a vomitar, eh ¡Pero es que no se puede tragar, eh! Estoy sudando y rojo Por favor No se puede tragar ¡De la risa! ¡Acrécate a la cama! ¡Tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, sinceramente! Yo llevo 30,5 y tú llevas 2, por favor ¡Se lo pido respeto, tío! ¡Otra vez que ese no! ¿Cuánto llevo yo? Que no valía eso, ¿eh? Me estás tan ganando, a día 10 Si te vas a perder, pero relas ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a tocar un puto iphone de mil y te vas a caer Y te vas a regraer Bebe, anda, bebe, bebe que te lo merece Bebo, pero primero bebo Bueno, chicos, si queréis probar la página del Drake Mall Tenéis el link en la primera línea de la descripción Espero que apoyéis mucho el vídeo Yo creo que ha sido divertido Y la verdad es que ha sido un curro de edición Y de trabajo bastante bien Pero viene bien de vez en cuando tener algún patrocinio Y esta página es muy divertida Y bueno, si queréis probar a ganar algún premio Ya sabéis, primera línea de la descripción, link, venga Nos vemos en la próxima, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!